Música Música Hola, bienvenidos a la vuelta con nosotros en RedanaO Channel Hoy en este momento estamos en el marzo de Maribaldi Estamos en el marzo de Maribaldi Estamos en el marzo de Maribaldi O sea, es un marzo de Maribaldi Este lugar es muy bueno hay muchos de los que hay que verlo pero hay que verlo hay que verlo hay que verlo y hay que verlo hay que verlo con amigos aquí hay que verlo ok amigos el agua es muy rosa vamos a hacer vamos a ir vamos a ir ¡Ayo! boi ah 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 i tú amas eallyu m---- báwa 堂 barra de China o aprecio de la obra y la obra de la obra de la obra de la obra y Esto ya está en operación Pasa timah bulet Esto es de silencio Air es grande Pasa kukumbu, no es muy bueno Si se usa de silencio, hay muchos de silencio Ayo, vamos a ir ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mantap! 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 Jumlah Cukup sekian dulu videonya Ya Karena ini udah burid Lumayan lah hasilnya tuh Karena cuacanya tadi Hujan njemangnya Jadi dapat segini Airnya tuh gede Banyak Fiz ¿Okey? Buat teman-teman Jangan lupa Like Comment Share Dan Subre Gracias.